Ayúdeme señora con sus cabellos rojos quiero amarrar mis esperanzas mis antojos para que duerman juntos bajo su piel de cobre quiero saber como concibe usted amar me enamore señora de todos sus detalles tengo la prisa de este amor que me devora amor que está en su risa de carnaval sonora quiero vivir como un guerrero a su merced usted me esquiva por el miedo a la aventura de sus temores uno más hoy en su vida hay que arriesgar señora el beso por la vida en paz no vive el alma sola la vida es triste en nuestro andar querida amiga no se suscriba al desamparo de esa forma hoy no sea usted tan bella más bella que una rosa yo le propongo compañía señora señora La vida me está pasando sin usted, señora Señora Le estoy pidiendo que me diera Porque este negro que le canta, oye Este negro a usted la quiere Este negro a usted la adora La vida me está pasando sin usted Señora Señora Si ya no tengo la intención de vivir con nadie Que no sea usted, que no sea usted Yo la quiero para mí, señora La vida me está pasando sin usted, señora 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 Lo que quiero es que comprenda lo importante de su amor para mí Porque estoy enamorado, pero no marque las horas La vida me está pasando sin usted, señora 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 de nadie, señora de madrugada Yo le ofrezco mi cariño Sin usted no valgo nada No, 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 no Bancharangón Salsa Lo que quiero es que seas señora mía Oye que lo que quiero es sentimiento Y yo no quiero hipocresía Díselo Lo que quiero es que seas señora mía Estoy buscando su cariño Oye y yo no quiero su alcancía No, 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 no Lo que quiero es que seas señora mía Premeditadamente le propongo Amor con alevosía costs, más que su quarter KEY6 No, 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 no. Gracias por ver el video.